En Madrid también ha apretado el frío. Las bajas temperaturas invitan a quedarse en casa y a optar por guisos típicamente invernales. Así te lo cuentan los vecinos, Silvia García, a media hora escasa de la capital. A media hora escasa ya que estamos pertrechados al lado de la chimenea y literalmente echándole leña al fuego. Porque nos han dicho que va a caer nieve en las próximas horas a unos 1200 metros de altura, eso sí, en las zonas de montaña. Y que incluso mañana puede llegar a los 700, 800 metros. Así que aquí estamos al lado de este calor y con platos muy calóricos que seguro que están a esta hora en la mesa de muchas personas en esta zona de la sierra. Se preparan así, pero también se preparan para recibir al frío de estas otras formas. El tiempo está cambiando y ellas lo notan perfectamente con el frío, corren a ponerse a cubierto. Fernando, se nota el frío, ¿no? Cuando llega el frío se comportan... Sí, sí, no, no es lo mismo porque a la vez que están más encogidas, más... depende del tiempo, o sea, está claro. ¿Da igual de leche? No, no, no tiene nada que ver. En cuanto que viene el frío la bajan bastante la leche. Su pastor ha hecho acopio de comida para el invierno. Pero en las casas serranas también se preparan. Es hora de sacar la ropa de invierno. De un día para otro horrible el frío que hace. Yo estoy tiritando hasta en casa. Y de poner por primera vez la chimenea y jugar en familia al calor de la lumbre. Había oído que unos 5 grados bajo cero. O sea que habrá que abrigarse ya. Nada, poner los radiadores y ya con la chimenea. Ya ha llegado el invierno. Y mientras fuera las quitanieves están preparadas y el cielo se pone gris, cómo no una taza de chocolate y unos churros o porras son un buen remedio contra el frío. ¿Esto con un chocolatito? Con un chocolatito entran divinamente, la verdad es que sí. ¿Se te quita el frío? Se te quita todo. Pues eso, si no tienen una capa de lana como ellas, acudan a un buen jersey. Porque el frío ya está aquí.